El 24 de abril, el circuito 5-1, circuito 5-2 de la provincia de Darien, vota 1. Gracias Darien por recibirnos en tu casa, la nómina 1 amarillo visto Santa Fe de Darien. Gracias al doctor Virgilio Moreno, la profesora Silva Macri, con el team en Bomba, donde pudimos reunirnos con inscritos, precandidatos, activistas y líderes de esta hermosa provincia. Apreciados compartidarios, les pido que este 24 de abril salgamos a votar por la casilla 1, nómina amarilla. A la Secretaría de la Juventud, con Rafael Rodríguez Cortés, y a la Secretaría de la Mujer, con Yurka Palacio. Todos juntos por la unidad.